Desde tu gracia, Padre, para poder comprender, Señor, lo que en esta mañana nos disponemos a recibir de ti, Padre. Usa, Señor, a Robert, a Alicia, Padre, para que ellos puedan hacernos ver, hacernos entender, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros esta mañana. Te pido, Señor, por sus vidas, Señor, te pido por las vidas de todos los hermanos, Padre, que en esta mañana estamos conectados contigo, Padre, a través de esta enseñanza. Oro también por aquellas personas que aún no te conectan, Señor, para que apresuren sus pasos, Señor, para recibir de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok. It looks like in Facebook, you're going to have a hard time reading that. On Facebook, puede ser un tiempo difícil para leerlo, no sé por qué, pero... Can you, si puede leer este, Isabel? El Capítulo 10? Si, si puede leer en la pantalla. Porque yo comparte mi pantalla. Ok. Capítulo 10, si puede ver este o no. Ah, sí, se ve una, bueno, ahí ya se, se quitó. ¿Quiere que lo lea de ahí o lo leo de mi? No, quiere saber si es que lo puede leer, si se puede leer. Sí, está, se ve bien, ajá, ahí está. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hermanos Robert, Alicia. ¿Cómo amaneciste? Llegando al taller. Bien, gracias a Dios, aquí tranquilo. Gracias a Dios. En el taller. Bueno, I already prayed, but if you guys want to keep a friend of ours in prayer. Ya oré, pero si quieren mantener a uno de nuestros hermanos, amigo, amigo en oración. No, you know, Daniel, Pedro. Hermano Daniel, tú conoces a Pedro Polanco, ¿verdad? Sí. Su mamá y sus hermanas, tiene COVID. Oh, my. Ok. ¿En dónde, pues? Muy bien, pues hay que orar por... Están en Navajoa. Están en Navajoa. Nada, pues que... Es lamentable escuchar esto, es lamentable, pero el Señor tiene su propósito en esto también. Su mamá es un... Bien delicado en este. So... Su mamá ya puso el oxígeno, el ventilador. Le pusieron ya el ventilador a la mamá del hermano. Los hermanos no, pero la mamá sí. Claro. Wow, pues sí hay que... Pues déjame orar una vez por ellos, por ellos. ¿Qué quieres? Y, Señor, pues primeramente te damos los buenos días esta mañana, Padre Santo. Y, Señor, te quiero pedir esta petición, Señor, para la familia Polanco que están pasando por esta situación, Señor, que están infectados con este virus, Padre Santo. Pero sabemos que tú tienes el control. Señor, te quiero pedir por su madre que está internada y que está conectada a ese aparato, Padre Santo. Que seas tú que le dé respiración de vida a esta persona, Señor. Que sea ese aparato, pues que sea un aparato que solamente tú puedas controlar, Señor, y darle vida a esta persona, Padre Santo. Te pido por toda la familia que pronto salgan de este problema. Señor, sabemos que tú estás obrando grandemente en esta situación, Señor. Y una bendición, Señor, lo que están pasando, porque al final vamos a ver, Señor, tu propósito en esta situación. Padre Santo, te damos gracias por escucharnos. Levantamos esta plegaria, Señor, la ponemos en tus manos. Y sabemos que tú tendrás el control, Padre Santo. Que su voluntad se haga sobre todos. En el grandioso nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. 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 Vamos a empezar en el capítulo diez. Amén. We finished nine last week. Terminamos el nueve la semana pasada. We had the two miracles that were similar to the miracles that Jesus did. Miramos los dos milagros que fueron similares a los que hizo Jesús. Did you guys already do the test and turn it in? ¿Ya hicieron sus pruebas y las entregaron? Yo sí, pastor. Hey, poquito. Poquito. Poquito, ok. I just want to know because... Yo sé que tú no me puedes ayudar, pero lo voy a preguntar a la hermana Isabel después de la... Así que, por favor, yo sé que tú no me puedes ayudar, pero ella sí. I just gave you the answer. No, buen. Te acabo de dar la respuesta. Just now. Ahorita. Ok. No puse atención. Tome tu café primero, hombre. Salud. Está grabado en el video, diga. Oh, sí, está grabado en el video también esa respuesta. Esa respuesta, igual como están las palabras en la pregunta, así está hablada, explicada, idéntico en la clase pasada. So we see here... Vemos aquí... In those miracles... En estos milagros... Jesus doing the work through the apostles. Que Jesús está haciendo... Que Jesús está haciendo el trabajo a través de los apóstoles. Así que es una continuación del trabajo de Jesús. Y Lucas lo hace claro... Con estas similitudes. Y vamos a ver muchas más de estas en Hechos. Especialmente aquí, en el día de hoy. We're going to see more similarities here. Vamos a ver más similitudes. So... We're going to first talk a little bit about Caesarea. Primero vamos a hablar un poco de Caesarea. That's where we're going in chapter 10. Aquí es donde vamos a ir al capítulo... En el capítulo 10. Because this is probably the most pivotal point. Pivotal. Pivotal. Oh, este quizás sea el punto... Más en el punto de que da vuelta... In the entire book of Acts. De todo el libro de Hechos. And a conclusion... Y una conclusión... Of what we saw a couple chapters ago. De lo que vimos en unos capítulos atrás. When Philip went to minister to the Ethiopian. Cuando Felipe fue a ministrar a los de Etiopía. Okay. The man in the chariot. A los hombres del carruaje. El hombre. El hombre del carruaje. In the chariot. That man was from... He was a Gentile. Este hombre era un gentil. He was... He loved God. Amaba a Dios. But he was not a Jew. Pero no era judío. And he believed. Y él creyó. And he was baptized. Y fue bautizado. And there was a miraculous sign of the Holy Spirit. Y hubo un milagro milagroso del Espíritu. Señal. La señal milagrosa del Espíritu Santo. Okay. When Philip was taken away. Cuando Felipe fue tomado. And the Ethiopian didn't see him anymore. Y el Etiope no lo volvió a ver más. As soon as he came up out of the water. Cuando él salió del agua. The Spirit took Philip. El Espíritu se llevó a Felipe. So you have a divine confirmation. Tuvo una confirmación divina a él. Of the gospel going to the Gentiles. De el Evangelio. Cuando está yendo a los gentiles. And here we're going to see the conclusion of that part. Y aquí vamos a ver la conclusión de esa part. I guess we could call it the conclusion of the initiation. Así que creo que le podemos llamar la conclusión de la inicinia. Iniciación. Del empiezo. Iniciación. Iniciación. Así es. Ok. So. Now Caesarea. Ahora Caesarea. Do you see a little background in this city? Nada más para darles un poquito de trasfondo en esta ciudad. They were famous for having the only man-made harbor. Ellos eran famosos por hacer el primer puerto hecho por hombres. Ok. And they actually, it's one of the earliest times that we see. En realidad es una de las, de los tiempos más antiguos que vemos. I learned something here. Y yo aprendí algo aquí. Where they poured cemento under water. Donde ponían cemento abajo del agua. To make these, these harbors. Para hacer estos puertos. Ok. Now we, we can do that today. We know how to do it. Ahora, en el día de hoy sabemos, podemos hacerlo. Ya sabemos cómo hacerlo. We use a, what's it called, Portland cement. Usamos lo que se le llama el cemento Portland. Ok. And you can actually pour that under water. Y en realidad puedes usar eso, abajo de la agua. Ese tipo de cemento, abajo de la agua. And as long as it's compacted. Y mientras esté compacto. And there's no water pushing against it. Y no haya. Moving against it, sorry. Y no haya agua que esté moviendo el cemento. To break it up. Para, para quebrarlo. If you leave it under water. Si lo dejas, abajo del agua. It will harden in a few weeks. Se hará duro en unas semanas. Underwater. Abajo del agua. Now the Romans already figured out how to do that. Ahora los Romanos ya sabían como, ya habían figurado esto. And this is one of the harbors they built with this. Y este es uno de los puertos que ellos, um, uh, este es una de las. The harbors that they built. Fueron uno de los puertos que ellos hicieron. Um, with this type of technology. Con este tipo de tecnología. So, it took us 1,800 years to figure out how to do that again. A nosotros nos tomó 18, 1800 años para figurar esto otra vez. That technology was lost. Esta tecnología había sido perdida. Uh, for many, many years. Por muchos, muchos años. Many centuries, actually. En centenarios. Siglos. Siglos. So, but it was a very wealthy city. Pero era una ciudad muy rica. And, um, for example, today, you can see the archaeology. Por ejemplo, en el día de hoy, podemos ver en la arqueología. There was a, there's a, uh, a house or a hacienda outside of the city. Había una casa o una hacienda fuera de la ciudad. Three miles east of the city. Como tres millas al este de la ciudad. That has over 150 rooms. Que tenía más de ciento cincuenta habitaciones. That's how wealthy this, these people were. Tan rica así era esta ciudad. Okay. And, and, let's see, I gotta move this up, let's see. All right. So, there was, in the city of Caesarea. Estaba en la, esta ciudad estaba, eh, no. In the city of Caesarea. En la, en la ciudad de Caesarea. There was a man named Cornelius. Había un hombre, un hombre llamado Cornelio. Uh, who was a centurion. Era un centurion. Um, from the Italian guard. De la armada de Italia. Okay. So, this was a man from Rome. Así que este era un hombre romano de Roma. Now, when it says it was a, a devoted man who feared God. Cuando dice aquí que era un hombre devoto que temía a Dios. Okay. It's not the same term. No es el mismo término. As somebody who wanted to become a Jew. Como alguien que quisiera llegar a ser judío. Uh, who they called the God-fearers. Que son a los que se les llama los temerosos de Dios. Okay. This is just a man who respected God. Este nada más es un hombre que respeta, respetaba a Dios. And he gave, he gave, uh, donations and offerings to the poor. Y daba donaciones y ofrendas a los pobres. And prayed continually to God. Y oraba continuamente a Dios. So, about the ninth hour of the day. Así que como en la hora novena del día. Which is 3 p.m. Lo que son las tres de la tarde. He had a vision of an angel. Él tuvo una visión de un ángel. Okay. And it told him, the angel told him. Y el ángel le dijo. That your prayers. Que sus oraciones. And your good deeds. Y sus buenas obras. God sees them. Dios las veía. I'm paraphrasing this. So, yo voy a paraphrasear. Okay. So, but he tells him. Send men to Joppa. Pero le dijo. Manda hombres a Joppa. Sí, es Joppa. 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 Okay. Okay. Send men to Joppa. Oh, sí, a Joppa. To bring Simon, who is called Peter. Para que traigan a Simón, que se le llamaba Pedro. Okay. He's staying with Simon, a tanner. Él se está quedando con Simón, un qué tanner. Cuyo. Cuyo. Cuyo, dice. Cortero. Cortido. Cortido. Oh, cortidor. Okay. So, and then it says, the angel left. Luego dice que el ángel se fue. And he talked to the men. Y habló con el hombre. The men. El hombre. The men. Plural. Los hombres. Okay. And sent them to Joppa. Y los mandó a Joppa. Okay. Now it says, the next day. Ahora dice que el siguiente día. While they were on their way. Cuando ellos estaban en el camino. Peter went up at the sixth hour. Puedro fue en a la sexta hora. Which is around noon. Lo que es alrededor del mediodía. Okay. And he was praying. Y él estaba orando. And like the rest of us. Right around the middle of the day. Y como el resto de nosotros. Igual que el resto de nosotros. Alrededor del mediodía. He got hungry. Le dio hambre. Wanted to eat something. Quería él comer algo. And he had a vision. Y él tuvo una visión. And you guys read this, right? Ya lo leyeron esto, ¿verdad? Si. Okay. So I'm not going to go verse by verse through it. Así que no voy a ir versículo por versículo. But it's interesting to hear. Pero es interesante que aquí. In verse 17. En el versículo 17. It says, Peter was inside. He was confused. Dice que Pedro estaba confundido. Ahí entró su mismo. Inside. Perplejo, sí. Sí. Add to what the vision meant. En lo que, ¿qué era lo que quería decir la visión? Now, I had to rethink some things. Sí. Yo tengo que volver a pensar algunas cosas. Because I've always understood scripture. Porque yo siempre había entendido las escrituras. Saying that when God communicates with us. Diciendo que cuando Dios se comunica con nosotros. He's always very clear about what he has to say. Siempre es muy claro sobre lo que él quiere decir. Now, the exception to that. Ahora, la excepción a esto. It seems to be based on this verse. Parece estar basado en este versículo. And a couple others with dreams. Y en el otros que hay hablando sobre los sueños. Wow. That it's not out of the ordinary. Que no es fuera de lo ordinario. For us to be confused if we get a dream from God. Para que el que nosotros sea, nos confundamos y tenemos un sueño de Dios. Okay. But, what it also is clear. Lo que también es claro. Is that God immediately gives an understanding. Es que Dios inmediatamente le da un entendimiento. We can see that back with Nebuchadnezzar. Lo podemos ver en Nebuchadnezzar. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. We can see it in Revelation. Lo podemos ver en Apocalipsis. With John. O Juan. He sees something. Él ve algo. He doesn't understand it. No lo entiende. But then he understands. Pero luego, después lo entiende. Or it is explained to him. O se le es explicado a él. Now, why would God do it this way? ¿Por qué es que Dios lo haría de esta forma? What do you guys think? ¿Qué piensan ustedes? Hola, Daniel. Daniel Alejandro Cruz. Otro, Daniel. What's up, brother? Buenos días. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Igualmente. So, he just joined us. So, casi conecta con nosotros. So, the question is. La pregunta es. Why would God give us a dream? Porque es que Dios nos diera un sueño. Not allow us to understand. Sin permitirnos entenderlo. But then, immediately give clarity. Pero luego, e inmediatamente nos da una claridad. Either through somebody else. Ya sea a través de alguien más. Or through another dream. O a través de otro sueño. But it immediately becomes clear. Pero inmediatamente se hace claro. Why would he do that? ¿Por qué es que él haría esto? What do you guys think? ¿Qué piensan? Isabel, Daniel, o Daniel? Los dos tocayos. Daniel y Daniel. ¿Qué piensan? No hay revelación para este pastor esta mañana. Yo pienso, no sé, en mi punto de vista, como para no nosotros van a gloriarnos, por ejemplo. Ah, ya entendí esto o algo. Entonces, es como algo que el Señor pone para que nosotros discernemos, hagamos discernimiento de eso. Y comprendamos qué es lo que nos quiere decir a través de algo o a otras personas. Pero no por nuestra propia cuenta para no van a gloriarnos, yo pienso. Sí, es un buen punto. That's a really good point. And yeah, you're right on that line, I think. Sí, creo que vas por esa línea correcta. Okay, that's the idea. Esa es la idea. Now, remember I said, Recuerden que dije, This point in the book is huge. Este punto en el libro es, en este libro es grandioso. Okay, it's a major emphasis. Es un énfasis grande. Okay, and because of this emphasis, Y por este énfasis, God is giving the gospel to the Gentiles. Dios les está dando el evangelio a los gentiles. Who didn't become Jews. Quienes no se hicieron judíos. Didn't have to be circumcised. No tenían que ser circuncidados. Didn't have to follow the law. No tenían que seguir la ley. All they had to do was believe. Lo único que tenían que hacer es creer That Jesus rose from the dead. Que Jesús había, Se había levantado de los muertos. That he died on the cross for our sins. Que había muerto en la cruz por nuestros pecados. And that he is our savior. Y que él es nuestro salvador. And through him, You can have forgiveness of sins. Y que a través de él, Podemos tener perdón de pecados. Okay. That's all they had to believe. Es todo lo que tenían que creer. And they were saved. Y eran salvos. And the church up until this point was just Jews. Y la iglesia hasta este momento habían sido puros judíos. Okay. So, this is the first, Besides the Ethiopian. Aparte del Ethiope. This would be the first one Peter brought to Christ. Este sería el primer hombre que Pedro había traído a Cristo. Now, Peter was the head of the church. Ahora, Pedro era el cabeza de la iglesia. The leader of the apostles. El líder de los apóstoles. And Jesus had told him. Y Jesús le había dicho. I give you the keys to the kingdom. Yo te doy las llaves del reino. Whatever sins you remit. You forgive. Cualquiera de los pecados que tú perdones. I forgive. Yo perdono. Now, it's not because God was saying. Ahora, no era porque Dios estaba diciendo. Okay, Peter. You have the right to forgive all sins. Ahora tú, okay, Pedro. Ahora tú tienes todo el derecho. El derecho de perdonar pecados. Okay. And if you forgive them. Y si tú los perdonas. Then just because you want them forgiven. Así que nomás porque tú quieras perdonarlos. I will forgive them. Yo te los. Yo los perdonaré. Now, that's an important topic. Este es un tema muy importante. We're going to talk about that first. Vamos a hablar de esto primero. Because this is the fulfillment of that promise. Porque este es el llenamiento de esa promesa. The idea would be. La idea sería. That if Peter forgave somebody's sins. Que si Pedro perdonaba los pecados de alguien. It's because he knew God wanted to forgive those sins. Era porque él ya sabía que Dios quería perdonar esos pecados. Okay. That he was in line with God's will. Que él estaba en línea, alineado con la voluntad de Dios. Now, Martin Luther brought up this point. Ahora, Martin Luther dijo este punto. Back in the Protestant Reformation. En la... Reformación protestante. Protestante. Okay. In that time period. En ese tiempo. He said. Él dijo. That the Pope. Que el Papa. Did not have the authority to just forgive whatever sins he wanted. No tenía la autoridad nada más de perdonar los pecados. Nada más porque él quería hacerlo. Okay. If there was genuine repentance. Esto era si él tenía un arrepentimiento genuino. And faith. Y fe. Then sins are forgiven. Entonces, los pecados serían perdonados. Because the Catholic Church at that time. Porque los católicos. La iglesia católica en ese tiempo. Was saying. Estaba diciendo. That if you just give money. Que si nada más dabas dinero. To build the cathedral. Para edificar la catedral. In Rome. De Roma. Then your sins would be forgiven. Entonces, los pecados serían perdonados. Well, Martin Luther said. Pero Martin Luther dijo. If the Pope is the representative of Jesus. Si el Papa es un representante de Jesús. And the Pope has the ability to forgive whatever sins he wants. Si el Papa tiene la habilidad de perdonar los pecados de quien él quiera. Okay. If he had that authority. Si tenía esa autoridad. And he really represented Christ. Y en realidad representaba a Cristo. And Christ wants to forgive the sins of the world. Y Cristo quiere perdonar los pecados del mundo. Then why doesn't the Pope just forgive all sins? Entonces, porque es que el Papa no nada más. Perdona los pecados. Todos los pecados. Of all the world. De todo el mundo. For all time. Por siempre. Este sería el más grande acto de amor. So, if that's true. Si eso es verdad. Well, Martin Luther used this as an argument. Bueno, Martin Luther lo usó esto como un argumento. Daniel, what are you wearing a mask in the house for? My OCD. ¿Cómo puede respirar con este? Okay. ¿Estás en casa? Es porque por lo menos. Está trabajando. Estoy en el trabajo. Y me lo piden que lo use aquí en el trabajo. Oh, sí, sí, sí. Oh, okay. Yo pienso en usted en la casa. Y me dice, ¿por qué usa la vasca en la casa? No, no. Estoy trabajando. Saludos. Okay. Igualmente, saludos a todos. Okay. So, that's the idea between the Catholic Church. Esa es la idea en la Iglesia Católica. So, that was back at the Reformation. Esto fue en el tiempo de la Reformación. We could say the same thing about Peter. Podemos decir lo mismo sobre Pedro. If Peter had the ability to forgive any sins he wanted. Si Pedro tenía la habilidad de perdonar todos los pecados que él quisiera. Then, why wouldn't he just forgive all the sins of all the world? Porque es que él no perdonó todos los pecados de todo el mundo. Okay. Obviously, there's restrictions to that. Obviamente, hay restricciones. One is repentance. Uno de ellos es el arrepentimiento. The second is faith in Jesus. El segundo es la fe en Jesús. Okay. To be forgiven for your sins. Para ser perdonado por tus pecados. So, here we see. Aquí vemos. Peter being given a confirmation. Que a Pedro se le está dando una confirmación. From God. De Dios. And that goes along with what you had said, Daniel. Y esto viene junto con lo que dijiste, Daniel. For a Jew. Para un judío. If you wanted to establish a new truth. Si querías establecer una nueva verdad. Then, you had to have two witnesses. Tienes que tener dos testigos. Okay. That was an essential part of the law. Esta era una parte esencial de la ley. If you were the only witness. Si tú eras únicamente el único testigo. And there were no other witnesses. Y no había otros testigos. Than whatever you said. Entonces, lo que tú decías. Could not be accepted as absolute truth. No podía ser aceptado como una verdad absoluta. Okay. And so, God does this miracle. Así que Dios hace este milagro. By giving two people. Al darle a dos personas. Separate from each other. Separadas una de la otra. The same instructions. Las mismas instrucciones. To meet each other. Para que se conozcan. O si se conozcan entre ellas. O se junten. Tells one of them where the other one's at. Y diciéndole a una lo que. Dónde está el otro. Okay. Okay. And tells the other one. Y diciéndole al otro. That he's sending the one to him. Que él está mandando el otro a él. Okay. So, it's a. There's no way man can duplicate this. No hay forma que un hombre pueda duplicar esto. Two people who don't even know each other. Dos personas que ni siquiera se conocen. Knowing details about each other. Sab, conociendo detalles uno del otro. Receiving identical messages. Y recibiendo mensajes idénticos. To connect them together. Para conectarlos juntos. So, that's the first miracle that's done here. Ese es el primer milagro que se hace aquí. Now, Peter is given a vision. Ahora, Pedro. A Pedro se le dio una visión. Where he was told. Donde se le dijo. What happened, Daniel? I got a double screen for you. Okay. That'd be it. Okay. So, he was given a vision. Se le dio una visión. Where the heavens opened. Donde se abren los cielos. And a sheet. Y una hoja. Of all kinds of legally unclean animals. De todo tipo de animales sucios. Okay. According to the law. De acuerdo a la ley. He saw those animals. Él ve esos animales. And God says to kill them and eat them. Y Dios le dice que mate y coma. And Peter says, no way. Y Pedro dice, no. No es posible. I've never eaten anything that's unclean. Yo nunca he comido algo sucio. And here we have God responding to him. Y aquí tenemos a Dios respondiéndole a él. Similar to something that Jesus said earlier. Similarmente a algo que Jesús había dicho anteriormente. When he was alive. Cuando él estaba vivo. He says, whatever goes into a mouth. Dice, todo lo que entra en la boca. Does not make a man unclean. No hace que el hombre sea sucio. It's what comes out of the mouth that makes him unclean. Sino que es lo que sale de la boca que lo hace sucio. Because that's a representative of the heart. Porque esto es una representación del corazón. But here God tells him. Pero aquí Dios le dice. What God has made clean. Lo que Dios ha hecho limpio. Do not call unclean. No le llames sucio. Okay. Or common. Okay. Común. O común. Okay. Okay. Now Peter was confused about what the vision meant. Ahora Pedro estaba confundido sobre qué quería decir la visión. Now this tells us how hard it was. Esto nos dice qué tan duro era. Based on a Jewish background. Basado en el trasfondo judío. How hard it was to understand. Qué difícil era el entender. That it was okay. Que era, es que estaba bien. To break the ceremonial law. El quebrantar la ley ceremonial. Okay. That their understanding from the law. Que su entendimiento de la ley. Is only Jews could be saved. Era que únicamente los judíos podían ser salvos. Okay. And even with this vision. Y aún con esta visión. Peter didn't understand the implications. Pedro no entendía las implicaciones. Okay. So, but what we see here. Pero lo que vemos aquí. The spirit tells Peter. El espíritu le dice a Pedro. There are three men looking for you. Hay tres hombres buscándote. Go and go with them. Go. Vete. Ve y vete con ellos. Go and go with them. Go with them and follow them to Joppa. Y síguelos a Joppa. Okay. And he says, uh, or follow them, sorry, from Joppa to Caesarea. Perdón. Y síguelos de Joppa a Caesarea. Okay. And he tells them that Cornelius. Y les dice que Cornelio. The men that came from. El hombre por el que habían venido. The men. Los hombres por los que habían venido. Okay. They tell Peter. Ellos le dicen a Pedro. Cornelius. Cornelio. Was told to send for you. Se le dijo que mandáramos por ti. Okay. Cornelio dijo que mandara. The men said. Los hombres dijeron. Cornelius has sent us to you. Cornelio nos mandó por ti. Okay. So come with us. Así que ven con nosotros. Now, here's another thing. Aquí está otra cosa. That was hard for them to accept. Que era difícil para un judío aceptar. Okay. He went into their house with them. Él fue adentro de su casa con ellos. Now that was completely forbidden. Esto era una cosa completamente prohibida. To go into the house of a Gentile. Él entrara a una casa de un gentil. Not only that. Y no nada más eso. But Cornelius invited all of his friends and relatives. Sino que Cornelio había invitado a todos sus amigos y parientes. Parientes. Todo su familia. Parientes. So, we need to realize how dangerous this was for Peter. Tenemos que entender nosotros qué tan peligroso era para esto, para Pedro. Because this was completely against the Jewish law. Porque esto era completamente en contra de la ley judía. Okay. You would be declared unclean. Tú fueras declarado como sucio. Spiritually and religiously. Espiritualmente y religiosamente. Ceremonially. Ceremonialmente. Which means you could no longer offer sacrifices. Lo que quería decir que ya no podrías tú ofrecer sacrificios. Sometimes they would kill somebody for this. Había veces que mataban a las personas por esto. Okay. So, this is a major thing. Así que esto es algo grandioso. But Peter goes in anyways. Pero como quiera, Pedro va. And as soon as he goes in. Y en cuanto entra. Cornelius falls down and begins to worship him. Cornelio se postra y empieza a adorarlo. So, this tells us. Esto nos dice. That this is not a Jewish God-fearer. Que este no es un hombre, un judío temeroso de Dios. Or, okay. In the Jewish perspective. En la perspectiva judía. He had no problem worshiping anything. Cornelio no tenía ningún problema de adorar a cualquier cosa. If he believed it was godly. Si él creía que era algo. Algo de Dios. Algo de Dios. Este, lo adoraba. Okay. Anything supernatural. Cualquier cosa supernatural. Yeah. No problem worshiping it, it seems. Él no tenía, tal parece que él no tenía ningún problema adorarlo. Now, this is an interesting point. Ahora, este es un punto muy interesante. Because God heard his prayers. Porque Dios escuchó sus oraciones. And chose him to receive the gospel. Y lo escogió para que recibiera el evangelio. Somebody who isn't even a Jewish convert. Este es alguien que ni siquiera había sido un judío convertido. Okay. Somebody who's converting to Judaism. Alguien que se iba a convertir al judaísmo. Or even what they called a God-fearer. O lo que ellos le llamaban un temeroso de Dios. Okay. A person who believed the law. Una persona que creía en la ley. Followed the law. Llenaba la ley. Seguía la ley. Okay. But didn't convert to become a Jew. Pero no se convertía para ser judío. This was a Gentile of Gentiles. Sino que este era un gentil de gentiles. But he was a man with a good heart. Pero era un hombre con buen corazón. That's what it says. Es lo que dice. God saw his heart. Que Dios vio su corazón. And so God chose him. Así que Dios lo escogió. Now the application for this for us. La aplicación para nosotros. Is we need to be very careful. Es que tenemos que tener mucho cuidado. When our traditions. Cuando nuestras tradiciones. Become more important than the scriptures. Se hacen más importantes que las escrituras. Okay. Now, Peter didn't fully understand the scriptures. Ahora, Pedro no entendía totalmente las escrituras. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. That had promised. Que habían prometido. That anybody could be saved. Que cualquiera sería salvo. Because of the traditions. Podía ser salvo. Because of the traditions they were taught. Por las tradiciones que se les había enseñado. Okay. And many times our traditions. Y muchas veces nuestras tradiciones. Can cause us to read the Bible differently. Nos causan que leamos la Biblia de diferente forma. Okay. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. For many, many years the church. Por muchos, muchos años. La iglesia. And some churches still. Y hasta el día de hoy en algunas iglesias. Sigue siendo. Think that tattoos are forbidden. Piensan que los tatuajes son prohibidos. And that's based on Leviticus. Y esto es basado en el libro de Leviticus. Now that comes from the tradition that says. Esto viene de la tradición que dice. That you should look presentable. Que debes de mirarte presentable. Don't be an offense to people. Que no seas una ofensa para la gente. In the way that you are. The way that you are. The way that you look. De la forma como te ves. Wear your best clothes. Que vistas tus mejores ropas. Especially on Sunday. Especialmente en los domingos. Or when you're together with the church. O cuando estás junto con la iglesia. Or when you're going out to evangelize. Cuando sales a evangelizar. The tradition is. La tradición es. That we should always represent God with our best. Que siempre tenemos que representar a Dios con nuestro mejor posible. Okay. And by that perspective. Y a través de esa perspectiva. Tattoos are considered lower class. Los tatuajes son considerados como una clase baja. Okay. Now because of that concept. Así que por ese concepto. When we read Leviticus. Cuando leemos Leviticus. We can misinterpret what it says. Podemos malinterpretar lo que dicen. When it says do not mark your bodies like the heathens do. Cuando dice no marquen sus cuerpos como los hacen los... Heathens. No creyentes. Los no creyentes. Okay. In the other nations. En las otras naciones. And we take that immediately. Inmediatamente nosotros tomamos eso. Okay. So we shouldn't get tattoos. Okay. Entonces no debemos de ponernos tatuajes. Like the non-believers do. Como lo hacen los no creyentes. And so we have the rule in many churches. Así que tenemos la regla en muchas iglesias. That if you're a Christian. Que si eres cristiano. Don't get tattoos. No te pongas tatuajes. Okay. But we misunderstand the context. Pero malentendemos el contexto. The Old Testament context in Leviticus. El contexto antiguo en Leviticus. Was that they were marking their bodies. Es que ellos estaban marcando sus cuerpos. With tattoos. Con tatuajes. Representing things of the other gods. Representando cosas de los otros dioses. Okay. And God was telling the Jews. Y Dios le estaba diciendo a los judíos. Don't do that. No hagan eso. Don't do those. Don't keep those traditions. No mantengan esas tradiciones. Like the non-believers. Como lo hacen los no creyentes. That worship Baal. Que adoran a Baal. And Molech. Y a Molech. And the different gods. Y en los diferentes dioses. Los diocitos. So, with tattoos. Con tatuajes. To dedicate themselves. Para dedicarse ellos mismos. Like the property of that god. Como propiedad de esos dioses. Now, we can apply that in the church. Ahora, lo podemos aplicar en la iglesia. That if you're getting a tattoo. Que si obtienes un tatuaje. Even if it's something religious. Aún si es algo religioso. As if you're dedicating yourself. Como que si te estás dedicando tú mismo. With that mark. Con esa marca. To God. A Dios. Then that would be similar. Esto sería similar. But in the newer culture. Pero en la cultura más moderna. Contemporary churches. Or churches today. Las iglesias del día de hoy. They have tattoos. Tienen tatuajes. Not because of things they worship. No por cosas que ellos adoran. Many do it just out of art. Muchos lo hacen nada más por un tipo de arte. It's like wearing jewelry. Es como traer joyería. Para muchos de ellos. Okay. Or changing clothes. O para como cambiar de ropa. Or changing the style of your clothes. O cambiar el estilo de su ropa. They even call it when you get tattooed on your arms. Ellos aún le llaman cuando se hacen esos tatuajes en los brazos. To get sleeved. Les llama a... O que se hacen... Sleeved. Ah, yeah, sleeved. Es como una... Daniel, ¿cuál es la palabra por sleeve? Es como una manga. Mangas. Sí. So they call it getting a sleeve. Le llaman como voy a ponerme una manga. Okay. On your arm. En mi brazo. That's the phrase. Esa es la frase. Okay. So, because changing that tattoo... Porque el cambiar ese tatuaje... Is like changing your clothes. Es como cambiar tu ropa. Putting something new on there. El poner algo nuevo allí. In the younger generation. En la generación... Joven. Joven. Okay. It's not like... For them, it's not dedicating something to a god. Para ellos no es como dedicarle algo a un dios. It's just a style. Es nada más un estilo. Okay. So, and Leviticus doesn't forbid that. Y en Leviticus no está proveyendo... No. Proveyendo. No. Proveyendo. Proveyendo. Prohibiendo eso. Okay. That's not what Leviticus is forbidding. Eso no es lo que está haciendo en Leviticus. Okay. Leviticus was saying don't get tattoos. Leviticus está diciendo no te pongas tatuajes. To worship other gods. Para adorar. A otros dioses. And even if you go to an extreme. Y aun si te vas a un extremo. And say... Don't go... Don't get a tattoo. Y dice... No te hagas un tatuaje. To worship any god. Para adorar a ningún dios. Or to dedicate yourself to a god. O para dedicarte a tú, a un dios. Then... You can apply that to the church. Lo puedes aplicar a la iglesia. To say don't get a tattoo. Para decir no te pongas un tatuaje. To dedicate yourself to Jesus. Para dedicarte... To dedicate yourself to Jesus. Yourself to Jesus. Para dedicarte a Jesús. Okay. That would be the comparison. Esto sería la comparación. It doesn't make sense. Don't get it if that's your reason. No lo hagas si esa es tu razón. Okay. Because that would be doing it like the other nations do. Porque esto sería hacerlo como lo hacían las otras naciones. Okay. Like to mark yourself. That I belong to God. Como marcarte y decir yo le pertenezco a Dios. And this tattoo marks me. Y este tatuaje me marca. We belong to God in our hearts. Nosotros le pertenecemos a Dios. En nuestro corazón. Okay. And that's the point. Y ese es el punto. Y ese es el punto. So how my screen changed. And I can't see them. And see my screen at the same time. I don't know what I did. I did something on my screen. And now I can't see my notes. And you guys at the same time. So... Let's see. Hang on. One second. Okay. Any questions on that? ¿Hay preguntas sobre esto? No, este... Pero... Ya estoy comprendiendo. Entonces... Fue a... A mí me un poquito atrás con lo... Con la visión de Pedro. Que no entendía. Ahora me doy cuenta que Dios estaba... Lo estaba probando primeramente. Y lo estaba preparando para ir con... Con... Cornelio y su gente. Pues... Entonces... Para que... Entonces Pedro comprendió que no debe amar impuro a lo que Dios hace. Entonces Dios los estaba probando. Y le dijo que comiera de todo tipo de carne. Cuando... Entonces él... En desobediencia... Le dice... No, yo no puedo comer eso. Pues... Porque no sé... No era para eso. Entonces era como... Bueno, puede ser como prueba. Sí, it could be like a test. But more... Sí, preparándolo, pues. Yeah. It's more of... God knew how he was going to respond. Dios ya sabía cómo él iba a responder. Because of his Jewish background. Por su trasfondo judío. But he was preparing him, like you said. Pero lo estaba preparando, como dijiste. When he was going to be asked... Cuando él... Cuando le iban a preguntar... To come into the house... De que... Cuando le preguntaran que entrara la casa... With a bunch of Gentiles. Con un montón de gentiles. Because his immediate thought would be... Porque su pensamiento inmediato sería... I can't go in there... Yo no puedo entrar. That's unclean. Eso. Es sucio. So... Immediately he would remember the vision. Inmediatamente entonces... Él iba a pensar sobre la visión. And that's probably what gave him the... The freedom. Y probablemente eso fue lo que le dio... La libertad. To... To enter into the house. De entrar a la casa. Now another thing that... I think is really important. Otra cosa que yo pienso que es muy importante. Um... Peter basically shares the gospel with them. Pedro básicamente comparte el evangelio con ellos. And when he gets to the part in verse 43... Y cuando llega al punto en el versículo 43... He says... Everyone who believes in him... Dice... Todos los que creen en él... Receives forgiveness of sins... Recibirán perdón de pecados... Through his name, Jesus. A través de su nombre, Jesús. It says... While Peter was still saying these things... Pero dice... Mientras aún todavía hablaba Pedro estas cosas... The Holy Spirit fell on everybody who heard the word. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon las palabras. And the believers... Y los creyentes... That were circumcised Gentiles... Que eran gentiles circuncidados... Okay, they call them of the circumcision... Les llamaban los de la circuncisión... They were amazed... Ellos se quedaron maravillados... Because the Holy Spirit was poured out on Gentiles... Porque el Espíritu Santo había caído sobre Gentiles... And it says... Y dice... Because they heard them speak in tongues... Que porque los habían escuchado hablar en lenguas... Praising God... Adorando a Dios... Now, why is that sign? Ahora, ¿por qué esta señal? Why would they speak in tongues here? Because when Paul received the Holy Spirit... Porque cuando Pablo recibió el Espíritu Santo... There's no mention of him speaking in tongues... No hay ninguna mención de que él hablaba en lenguas... The sign that accompanied his baptism... La señal que sucedió en su... Baptismo en el Espíritu Santo... Of his baptism of the Holy Spirit... Su bautismo del Espíritu Santo... Is the healing of his vision... Era la sanación de su visión... Okay... And the boldness to preach the gospel... Y la valentía de predicar el Evangelio... Okay... In other places... En otros lugares... It was just the boldness to preach the gospel... Era nada más la valentía para predicar el Evangelio... That was the sign... Esa era la señal... That somebody had been filled with the Holy Spirit... De que alguien había sido lleno del Espíritu Santo... But let me hear from you guys here... Pero déjenme escuchar de parte de ustedes aquí... Why do you think God specifically gave them the gift of tongues here? ¿Por qué creen ustedes específicamente que Dios haya dado el don de las lenguas aquí? Daniel, Daniel, Isabel... ¿Te refieres al Pentecostés cuando recibieron el don de las lenguas ahí? Bueno, eso fue... No, en el versículo 46, hermano... Okay... Por la confirmación que le estaba dando Dios de lo que le había enviado... Lo cubrió con su exacto espíritu, ¿no? Confirmación sería en sí... Exactly... So, that confirmation... Esa confirmación... That if the Holy Spirit gave them... Que si el Espíritu Santo les había dado a ellos... The same exact manifestation... La misma manifestación... As the apostles... Que a los apóstoles... At the day of Pentecost... En el día de Pentecostés... And he gives the same manifestation here... Y vuelve a dar nuevamente la misma manifestación aquí... It would send a very clear message... Esto mandaría un mensaje muy claro... That they have the same anointing... Que tenía la misma unción... And the same baptism of the Spirit... Y el mismo bautismo del Espíritu... The same filling of the Holy Spirit... El mismo llenamiento del Espíritu... As the apostles had... Como lo tuvieron los apóstoles... Nobody could say that they had a little bit less... Nadie puede decir de que tuvieron un poquito menos... And I can imagine the Jews would have said that... Y yo me puedo imaginar que los judíos pudieran decir eso... If these guys had just been filled with the Holy Spirit... Que estos hombres acababan de ser llenos del Espíritu... And all that happened... Y lo único que había sucedido... Would have been maybe a healing... Quizás sería una sanación... Or some other sign... O otra señal... They would have begun a tradition... Empezarían una tradición... Well, that's not all the way full... Bueno... Esos no fueron totalmente llenos... Because if it was... Porque si hubieran sido... Then they would have done what the apostles did... Les hubiera sucedido lo mismo que a los apóstoles... But because God repeats that manifestation... Pero porque Dios repite esta manifestación... It eliminates all doubts... Elimina todas las dudas... But this may be questioning something... Pero esto me trae una duda... And it's something I mentioned on Facebook yesterday... Y esto es algo que mencioné ayer en Facebook... Peter was still speaking... Pedro seguía hablando... Todavía estaba hablando... And the men started speaking in tongues... Y los hombres empezaron a hablar en lenguas... And interrupted Peter... E interrumpieron a Pedro... Now... In our church... Ahora... En nuestra iglesia... We've always been taught... Siempre se nos ha enseñado... Based on 1 Corinthians... Basado en 1 Corintios... That God is a God of order... Que Dios es un Dios de orden... And he will never... Interrupt somebody... With the manifestation of tongues... Y que él nunca... Interrumpiría a alguien... Con la manifestación de las lenguas... Right in the middle of the preacher preaching... En medio de la predicación... Del predicador... So... How do we explain that? ¿Cómo podemos explicar eso? Good question, right? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Buen punto... Because... That's exactly what the Pentecostal church claim... Happens all the time... Porque es exactamente... Lo que... Clama... La iglesia pentecostés... Uh-huh... Is that... When you're speaking in tongues... De que cuando estás hablando en lenguas... You can't control it... No lo puedes controlar... And you just start speaking... Y empiezas a hablar... And you can even interrupt the pastor... Y aún... Puedes interrumpir al pastor... Porque pues igual... Y ahí... Dios quien es quien tiene el control... Yo creo que eso es lo que... Manifiesta... De que... En todo momento... O sea... Contrario a lo que... Menciona de los... Pentecostés... Este... Dios tiene control... En todo momento... Tal vez ese es el mensaje... Sí... I think we have... I think based on this verse... Basado en este versículo... If we really want to be biblical... Si en realidad... Queremos ser bíblicos... We cannot say... No podemos decir... That if somebody speaks in tongues... Que si alguien habla... En lenguas... And interrupts the pastor... E interrumpe al pastor... That it's automatically not God... Que automáticamente... Ese no es Dios... Okay... The one thing that I can say here... Lo que sí puedo decir aquí... Is... They spoke in tongues... Es que... Ellos hablaron en lenguas... And... Peter and the people... Understood them... Y Pedro y las personas... Entendieron... Because it says... What they were doing... Porque dice... Lo que ellos estaban haciendo... Haciendo... Okay... It says... They were... Speaking in tongues... Dice que estaban hablando en lenguas... Praising God... Adorando a Dios... O... Magnificaban a Dios... Okay... So they understood... What they were saying... Así que ellos sí entendían... Lo que estaban diciendo... That they were just speaking in tongues... And there was no interpretation... Si nada más hubieran estado en otras... Hablando en otras lenguas... Y no hubiera interpretación... O entendimiento... Verdad... And how would they know... Entonces... Como es que ellos hubieran sabido... That they were praising God... Que estaban adorando a Dios... And I think the way we can... Alabando... And the way we can understand this... Y la forma como lo podemos entender... And reconcile this... Y reconciliar esto... With Paul's teaching in Corinthians... Con las enseñanzas de Pablo en los Corintios... Is... Paul doesn't just make that statement out of context... Es que Pablo no nada más hace esa declaración fuera de contexto... His context from chapter 12 to 14... Su... Su... Contexto del capítulo 12 al 15... Ah... So 14... Catorce... In 1 Corinthians... En 1 Corintios... Was... That you shouldn't abuse the gifts of the Holy Spirit... Era de que no deberías de abusar... De... El Espíritu Santo... The gifts of the Holy Spirit... De los dones del Espíritu Santo... Okay... One of those gifts is tongues... Y uno de esos dones son las lenguas... But Paul makes it very clear... Pero Pablo lo dice claramente... The gifts of the Holy Spirit... Que los dones del Espíritu Santo... Are for the good of others... Son para el bien de los demás... And they are to be used in love for others... Y son para ser usados en amor para los demás... Okay... Not for your own benefit... No para tu propio beneficio... It says three times... Lo dice tres veces... In chapter 12, 13, and 14... En los capítulos 12, 13, y 14... In 1 Corinthians... De 1 Corintios... That the Holy Spirit gives gifts... Que el Espíritu Santo da dones... Not for your benefit... No para tu propio beneficio... But for you to use... Sino para que los uses... To build up others... Para edificar a otros... Okay... That's the context... Ese es el contexto... So if somebody interrupts the pastor... Así que si alguien interrumpe al pastor... Speaks in a tongue... Y habla en una lengua... Paul even says... A un mismo Pablo lo dijo... If there's no interpretation... Si no hay interpretación... Let him be silent... Que se quede callado... Because that doesn't benefit others... Porque eso... No beneficia a los demás... Okay... If you speak in a tongues... Si tú hablas en lenguas... And nobody understands it... Y nadie lo entiende... Then there's no benefit... To someone else... Entonces no hay ningún beneficio... Para alguien... That's Paul's point... Ese es el punto de Pablo... And Paul says... Y Pablo dice... Don't forbid people... To speak in tongues... No le prohíbas a la gente que hable en lenguas... Because that's like telling the Spirit... Porque eso es como decirle al Espíritu... What he can and can't do... Lo que él puede y no puede hacer... Okay... But... Pero... Everything has a purpose... Todo tiene un propósito... And it should be done in order... Y debe de ser en orden... So that's how we can reconcile those two things... Así que de esta forma es como podemos... Reconciliar estas dos cosas... Yes, they interrupted Peter... Sí... Sí interrumpieron a Pedro... Okay... But after he gave the gospel presentation... Pero después de que él dio... Una presentación del Evangelio... So that they could be saved... Para que pudieran ser salvos... They believed... Ellos creyeron... And immediately were filled with the Spirit... E inmediatamente fueron llenos del Espíritu... Spoken tongues... Hablaron en lenguas... There was an interpretation... Había una interpretación... The people that were there understood... La gente que estaba allí entendió... That they were praising God... Que estaban alabando a Dios... And so Peter says... Así que Pedro dijo... How can we not allow them to be water baptized... Cómo es que podemos... No... Cómo es que les podemos negar... Que sean bautizados... In water... En agua... Okay... Since they've already been baptized with the Holy Spirit... Como ya habían sido bautizados... Por el Espíritu Santo... And... In the same way that we were at Pentecost... Y de la misma forma... Que nosotros fuimos en el Pentecostés... And it's interesting if you go back and read the Pentecost... Y es interesante que... Si te regresas a leer sobre del Pentecostés... Peter was in the middle of preaching... Pedro estaba en medio de la predicación... And everybody started speaking in tongues... Y todos empezaron a hablar en lenguas... Same as here... Igual que aquí... Okay... So Peter commanded them to be baptized... Así que Pedro les mandó que se bautizaran... Okay... And they stayed with them for quite a few days... Y se quedó con ellos algunos años... Now the apostles... Ahora los apóstoles... And the other brothers in Judea... Y los otros hermanos en Judea... Heard that the Gentiles... Escucharon que los gentiles... Had become believers... Habían sido creyentes... And the circumcision group... Y el grupo de los circuncidados... Criticized Peter... Criticaron a Pedro... And says... You went in and ate with them... Y dijeron... Tú entraste y comiste con ellos... And so Peter has to repeat the whole story to them... Así que Pedro tiene que volver a repetirles a ellos... La misma historia... To prove to them... Para comprobarles a ellos... That Peter was following God's instructions... Que Pedro estaba siguiendo las instrucciones de Dios... He wasn't just making exceptions to the rules... Él no nada más estaba siendo... Excepciones de las reglas... Okay... And the traditions... Y las tradiciones... God gave him clear confirmation... Dios le había dado una clara confirmación... And so he repeats the story to them... Así que vuelve a repetir... Le vuelve a repetir la historia a ellos... And when the brothers heard all of this... Y cuando los hermanos escucharon todo esto... They glorified God... Glorificaron a Dios... Now it's interesting... Ahora es interesante... I'm going to show you guys something... Les voy a enseñar algo... Give me a second and pull it up on my screen... What was the last time in the Old Testament... We hear about Joppa? ¿Cuándo fue la última vez en el Antiguo Testamento... Que escuchamos sobre Joppa? Yo lo leí en Segunda Reyes... Oh, sí... The most important one, though... La más importante de estas... Was in the book of Jonah... Es en el libro de Jonás... Remember that? When God told the Jewish prophet... Cuando Dios le dijo a los profetas... Al profeta judío... Uh-huh... To go to the Gentiles... Que fuera a los gentiles... And preach the gospel... Y les predicar el Evangelio... Very interesting, huh? Muy interesante, ¿verdad? Now... We can't say for certain... No podemos decir con certeza... That that is what... Luke is talking about... Que de eso era de lo que Lucas estaba hablando... Okay... I'm going to show you guys this... Les voy a enseñar esto... But the similarities... Pero las similitudes... Are pretty incredible... Son muy increíbles... In Jonah... In Jonás... It mentions Joppa in verse 3... Menciona en el versículo 3... Joppa... A Joppa... Okay... Then it says... Luego dice... The messenger... Doesn't want to give the message... El mensajero no quiere dar el mensaje... But God makes it clear... Pero Dios lo aclara... That you are supposed to preach the gospel to them... Que deben de predicarles el Evangelio a ellos... In other words... There was a hesitation... En otras palabras... Como que había una duda... To preach the gospel to Gentiles... Para predicarles el Evangelio a los gentiles... And God threw a miraculous sign... Y Dios... A través de una señal milagrosa... Overcomes that... That hesitation... Sobrepasa esa duda... And then verse 2... In Jonah... En el versículo 2... It says... Arise and go... Les dice... Levántense y vayan... Luke says in 10-20... Lucas dice en el 10-20... Arise and go... Levántense y vayan... And then there's a report... That the Gentiles believed... Luego hay un reporte... De que los gentiles creyeron... Okay... Back in Jonah... En Conás... And also in... In Acts... Y también está en Hechos... That's interesting... There's a response from Jonah... Ahora... Es interesante que hay una respuesta de Conás... That he didn't like that... Que a él no le gustó eso... We see here in Acts... Y vemos aquí en Hechos... The circumcisions didn't like it either... Que a los circuncidados... A los circuncidados tampoco les pareció... And then God responded to Jonah... Y Dios le respondió a Jonás... Just like God responded to the critics... Así como Dios le respondió a los críticos... En Hechos... There's a very good parallel... Can you guys see that? ¿Pueden verlos? Es un buen paralelo entre ambos... It's in English, but... Está en inglés... Pero... Can you guys see it? ¿Los pueden ver? Pueden apuntar los versículos... Y luego después leerlos en sus Biblias... Comparándolos... ¿Está con nosotros, Toria? ¿O Toro sale, perdón? Come... Como al recreo... Como al recreo... ¿Y sorrisas? ¿Lo notaron? ¿Esa parte? Sí Sí Okay, and can you guys see that on your screen now? ¿Pueden verlo en sus pantallas? Sí Okay Sí Okay So... There's also a parallel... También hay un paralelo... Well, it goes back and forth... Bueno, esa se va atrás y adelante... With the story of Peter and Cornelius... Con la historia de Pedro y de Cornelio... Cornelius has a vision... Cornelio tiene una visión... Then Peter has a vision... Luego Pedro tiene una visión... Then Cornelius sends his men on a trip... Y luego Cornelio manda a sus hombres... En un viaje... En un viaje... ¿Qué cosa que les quiero enseñar? No, I'm going to skip that... Because that was way back at the beginning... Sorry No, no se las voy a enseñar porque esto... Como que ya pasó... Ya estuvo desde el principio del libro Yeah, it's about resurrecting a little girl in Latinx... So... Sorry... I missed that part... So, it was really cool... I just read it last night... Es muy suave porque apenas lo leí anoche... In one of the commentaries that I have... En uno de los comentarios... Comentarios que tengo... Okay, so... All right... Let me go back to stopping the share... All right... So... All right... So... We have... In chapter 11... Tenemos en el capítulo 11... Peter just reports this to the church... Pedro le da el informe a la iglesia... Of what had happened with the Gentiles... De lo que sucedió con los Gentiles... Now, this issue is not done... Ahora, este asunto no se ha terminado... Because they're going to have this problem again in chapter 11... Chapter 15... Porque van a tener el mismo problema en el capítulo 15... Okay... The circumcision are not going to give up their traditions... Los circuncidados no quieren darse... Dar sus tradiciones... Oh... They're not going to give them up so easily... No las quieren... No las quieren dejar fácilmente... Okay... They're stubborn about this... Son tercos sobre esto... And it continues to be a problem... Y continúa siendo un problema... But it should help us to understand... Pero nos debe de ayudar a entender... How stuck it was in their brains... Qué tan pegado se les quedó en sus cerebros... That if you wanted to be the people of God... Que si querías ser gente de Dios... Then you had to be part of God's people... Tenías que hacerte parte de la gente de Dios... But their assumption was... Pero la asunción era... Is that meant becoming a Jew... Es que tenían que hacerse judíos... That's what that meant... Eso era lo que significaba... Yes, it's true... Si, es verdad... If you want to be part of... If you want to be God's people... Si querías ser gente de Dios... Then you have to become part of God's people... Tenías que ser parte de la gente de Dios... What the misinterpretation was... La malinterpretación era... Is whether that meant becoming a Jew... Es que si eso querías... Significaba ser... Hacerte judío... Or whether it meant something else... O si significaba algo más... There is one baptism... Hay un bautismo... One spirit... Un espíritu... There is one connection... Una conexión... Through the Holy Spirit... A través del Espíritu... From the Gospel... Del Evangelio... That connects all believers... Que conecta a todos los creyentes... Anybody who believes... Cualquier que creyese... That Jesus... Que Jesús... Is the Son of God... Es el Hijo de Dios... Died on the cross for our sins... And He died... Y que murió... And resurrected... Y resucitó... For those sins... Por esos pecados... And to give us life... Y para darnos vida... If we believe that... Si creemos eso... Then you are connected... To the body of Christ... Entonces estás conectado... Con el cuerpo de Cristo... Which is... The people of God... Lo que es... La gente de Dios... That you can continue... Jewish traditions... Ahora... Puedes continuar... Las tradiciones judías... But understanding... What they represent... Pero... Entendiendo... Lo que ellas... Representan... Just like we can... Continue with traditions... In the world... As long as they're not sinful... Siempre y cuando no sean... Pecados... Okay... And we can... Sanctify those things... Y podemos... Sanificar esas cosas... Okay... So... It's kind of the point... That I think... God is making here... Creo que este es el punto... Que Dios está haciendo aquí... And... They were so... Stuck in their mind... Y ellos... Tenían... Tan pegado en su mente... That there was only one way... To be a people of God... Que había únicamente... Una sola forma... Para llegar a ser... Hijos de Dios... Gente de Dios... Okay... That... It was very hard for them... To break that tradition... Y para ellos... Era muy... Muy difícil... Quebrar esas... Tradiciones... What do you guys think? Que piensan? I want to give you a minute... To type this in your... In your... Comments too... Quiero darles un minuto... Para que lo escriban... En sus comentarios... Para sus participaciones... Para sus participaciones... What are some... Traditions that we have... Cuáles son algunas... De las tradiciones... Que nosotros tenemos... That... Can easily... Become essentials... Essentials... Que esencialmente... Pueden... No... They can easily... Become essentials... Puede ser fácilmente... Llegar a ser esenciales... That's right... That you said esenciales... Que fácilmente... Pueden llegar a ser esenciales... Okay... Yeah... You said esencialmente... So I'm just... Making sure it's clear... Okay... So you... They will easily... Become essentials... Que es... Fácilmente... Pueden llegar a ser esenciales... Their traditions... Sus tradiciones... Okay... They are... Contra sus tradiciones... Okay... What can you think of... In the church today... Que puedes llegar... A pensar... En lo que está dentro... De la iglesia... El día de hoy... Okay... So go ahead... Write your answer to that... In the chats... Que escriban su respuesta... En los chats... Ahorita... You okay? You're in pain... No? I'm gonna grab a coffee... While you guys do it... Okay? Voy a... I'm out of... Rain and Emmy coffee... Hermana... ¿Cómo? A ver... A ver... Otra vez... Dígame la pregunta... La pregunta es... ¿Qué son tradiciones en la iglesia... En el día de hoy? ¿Cuáles tradiciones de la iglesia... En el día de hoy? O menciona uno... Okay... Menciona una tradición... En el día de hoy... Si puedes... Confundir como esencial... O puede quedar como esencial... En lugar de solo... Un tradición... Okay... Okay... That's a good... Si es claro... Si entiende... A ver... Disculpe... Por ejemplo... En mi iglesia... Todos los miércoles... Este... Se hace la... La Santa Cena... O sea... De que... Okay... Tomar el vino... Y un pedacito de pan... Eso podría entrar... Este... O algo esencial... Si la... Si la iglesia... Lo... Lo... Tiene... Como que tiene que ser eso esencial... Si... Si entra... Okay... That's... Well... It's anything that could be confused with that... Es... Cualquier cosa que pueda ser confundido... Como una cosa esencial... Así es... Un ejemplo... De una iglesia es... Muy antiguo... Ellos dice... El único biblio traducido... Es la... A.V. 1911... Authorized Version... Reign of a Letter... De King James... Y si leer... De cualquier otra biblia... No tiene poder... Ellos dijo... Okay... Si ellos explicaran... De esa forma... Es como... Converte una tradición... De una cosa esencial... Como si leer esta biblia... Entonces no puede ser salvo... Si leer otra biblia... No puede ser salvo... Es su... Su pensamiento... No es el mismo poder... Entonces puede convertir... Como algo esencial... Para creer... Para crecer en la fe... O puede ser... Algo de esencial... Para... Para ser salvo... So no solamente para ser salvo... Pero esencial... Por algo... Esencial para crecer en la fe... ¿Qué tradiciones tenemos? Podemos confundir como eso... ¿Ok? So escribe en los chats... ¿Ok Daniel? Conteste también en el chat... Y se cuente para participación... ¿Qué ha sucedido? ¿Vale hace? ¡Vale hace que... ¡Vale hace que... ¡Vale hace que... Gracias. 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 Si estás en FaceBook también, sí puedes escribirlo en los comentarios. Escribirlo. Eso es bueno, Isabel. Puso el solo vestido, especialmente para asistir a la iglesia que no permite subir al altar y compartir la Palabra de Dios. Es otro. La profesión de fe. Ah, como público. Sí, Daniel. Como públicamente necesito levantar la mano del profesor para una profesión de su fe. Bueno. Sí. Yo puedo pensar sobre mucho más también en dónde hay lenguas en la iglesia de Pentecostés y en cualquier iglesia. Si necesito hablar en lenguas es esencial. Es una tradición, sí puede ser, pero no es esencial. Y puede convertirse en ese. Y I was actually thinking also, in today's age, with the problem with the COVID. En el día de hoy. En el día de hoy, con la virus de COVID. Y gente puede decir, no es una iglesia en verdad si no es presencial. Si no asistir presencial, si solo asistir por internet, entonces no es iglesia. No es un verdadero iglesia. Tiene un buen punto. So, my thought was, I already said it in Spanish. My thought was that, yeah, no hablas en lenguas, no recibido bautismo en Espíritu Santo, Daniel Alejandro Cruz. Qué bueno. Okay. So, those are all, those are all things. Yeah. Those are all things. Todas estas son cosas. That are not essential. Que no son esenciales. Because if we say it's essential. Porque si decimos que son esenciales. Um, like, uh, Isabel is talking about women not being able to teach. Como lo que menciona la hermana Isabel, que las mujeres no pueden enseñar. From the pulpit. Desde el pulpito. Um, where does it say that? From the pulpit. Donde dice eso? Desde el pulpito. Because it says women are to teach the younger. Porque dice que las mujeres pueden, uh, deben de enseñar a las más jóvenes. Okay. So, what about women's prisons? Que tal los, las prisiones de mujeres? Who's supposed to teach there? Quien debe de enseñar allí? If a woman can't enseñar desde el pulpito. They could say, oh, well, no. They can't teach the men. Pueden decir, no, no. Nos referimos a que no le pueden enseñar a los hombres. Okay. And that's a big controversial topic. Y este es un tema muy grande, de muy grande controversia. We're not going to get into that one here yet. En la que no vamos a entrar nosotros aquí en eso. Okay. Daniel Alejandro. Levanta la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Daniel Alejandro. Ah, there we go. Daniel, ¿qué pasó? Salió por accidente, ¿sí? No sé qué pasó, pero ya no estaba escuchando nada y... No? No sé qué le aplasté. Perdón, una disculpa. No, está bien. Está bien. So, but in the COVID, there's a big controversy right now. Por lo del COVID, ahorita hay una gran controversia. Is it essential to meet in person? Es esencial el que estemos juntos presencialmente. In a building. En un edificio. Or in a house. O en una casa. For it to be called church. Para que se le pueda llamar iglesia. My thoughts? Mi forma de pensar. Depends on what you're trying to do with the church. Depende de lo que estés tratando de hacer con la iglesia. See, I know a lot of churches... Yo conozco muchas iglesias... ...where basically all that's done at the church... Donde básicamente lo único que hacen en la iglesia... These people come. Es que la gente viene. They worship. Adoran. They sing. Cantan. They hear the word of God. Escuchan la palabra de Dios. They say hi to each other. Se saludan unos a otros. And then they leave. Y luego se van. Now, if that's all you do at church... Si es todo lo que haces en la iglesia... You could do that online. Puedes hacerlo en línea. Right? Si? If that's all it was... Si es todo lo que fuera... Easily you could do that online. Fácilmente se puede hacer eso en línea. You could worship together. Pueden adorar juntos. Hear the word of God. You could hear the worship team. Pueden escuchar al grupo de alabanza. You could hear the word of God. Pueden escuchar la palabra de Dios. And just like here in Zoom. E igual que aquí in Zoom. You could say hi to everybody. Se pueden saludar. So, that's it. Es todo. So, ese otro aspecto con lo que comentan del COVID, es que algunas personas predican que los hijos de Dios no se contagiarán, harán solo aquellos que estén en pecado. Ahorita sí. Necesito escuchar primero Juan, porque todos tienen pecado. So, ese primero de Juan es que contradicí ese concepto. Pero el buen punto es que ven en es otro aspecto en COVID. Pero si vienes a la iglesia, para hacer más que escuchar la palabra de Dios y cantar, ¿Qué tal si vas a la iglesia a servir? ¿Qué pasó Daniel? ¿Qué pasó Daniel? Una disculpa. ¿Qué pasó? Ok. Está bien. Está bien. Si puede escuchar Daniel, si puede escuchar, salió y nos vemos. So, si puede escuchar el resto en línea, probablemente mañana yo voy a poner en YouTube y conecta el link en ese. So, puede escuchar otro 30 minutos. Ok. Nos vemos. Gracias por participar. Ok. So, ok. So, there are some things you can't do. Así que, sí hay cosas que no puedes hacer en Internet. En la Internet. Now, technology is pretty advanced though. Ahora, la tecnología es muy avanzada. Like, for example. Como por ejemplo. I have the ability to put you guys in separate rooms if I wanted to. Yo tengo la habilidad de ponerlos ustedes en cuartos diferentes, si quiero. Separados, si quiero. Ok. Let's say, Isabel wanted to talk with one of the girls, with another lady in private. Por decir, si la hermana Isabel quiere hablar con otra hermana en privado. All they have to do, all you have to do is say something. Lo único que tienen que hacer es decir algo. And I can put it in a breakout room. Y la puedo poner en otro cuarto. And you guys can talk one-on-one. Y pueden hablar uno a uno. Now, some people are, say, well, the Internet's not the same. Unas personas dicen, bueno, el Internet no es lo mismo. Ok. In what way? The only thing we can't do is touch. Lo único que no podemos hacer es tocarnos. And that is important for emotional health. Y esto es importante para una sanación. Para salud emocional. Ok. Not for healing. No, es cierto. Just for emotional. Just to feel like you're connected to somebody. Es nada más una emoción para conectarnos. Ok. But if you want to do a private conversation. Pero si quieres hacer una conversación privada. We have the technology to do that. Tenemos la tecnología para hacerlo. If we want to see each other face to face. Si nos queremos ver cara a cara. We can have a cup of coffee together. Podemos tener una taza de café juntos. You can grab yours, I can grab mine, and we can talk. Podemos hablar con un café cada uno. Now, the one thing that I think cannot be done online. Lo que yo pienso que no se puede hacer en línea. And this is a big limit to technology. Y este es un gran límite a la tecnología. Is when I'm online. Es que cuando estoy en línea. And when anybody's online. Cuando cualquiera está en línea. They're focusing on the camera. Se están enfocando a la cámara. And they know they're being watched. Y saben que los están viendo. And so, they're careful of the background. Así que tienen cuidado de lo que se mira atrás. They are careful of their background. Tienen cuidado con lo que se ve atrás. Okay. Everybody's always conscious. Todos están conscientes siempre. Of what they're doing. De lo que están haciendo. And how they're moving. Y cómo se están moviendo. Y cómo se están moviendo. And you see in the church. Y cómo ven. En la iglesia. I can see somebody. Yo puedo ver a alguien. Sitting off by themselves. Sentado solo. Deep in thought. Pensativo. Or it's obvious they're very sad. O quizá es obvio que está muy triste. Or mad. O enojado. Whatever it is. Cualquier lo que sea. And they don't realize they're being watched. Y no se dan cuenta que los estamos viendo. And it gives me opportunities to minister to that person. Y esto me da la oportunidad de ministrar a las personas. Okay. Online, that can't be done. En línea, esto no se puede hacer. Because we're always aware. Porque siempre estamos al tanto. That we're on camera. De que estamos en cámara. Maybe if we did this every day. Quizá si hiciéramos esto todos los días. And every week. Y cada semana. For months. Por meses. We might become so accustomed to it. Quizá nos acostumbremos tanto. That we let our guard down. Que nos dejamos de preocupar. Okay. And we allow others to see what we're really feeling. Y permitivos que los demás vean lo que en realidad estamos sintiendo. But because it's new for so many people. Pero porque es nuevo para muchas personas. That's not really possible today. No es posible en el día de hoy. So we miss out on those ministry opportunities. Así que nos. We miss those ministry opportunities. Pierda. Nos perdemos de esas oportunidades. To do ministry. Para hacer ministerio. In another way of putting that. Otra forma de ponerlo. You miss the accountability. Es que perdemos la. Contabilidad. No. Responsabilidad. Sí la responsabilidad entre unos y otros. Right. Pero es más bien como. ¿Cuál es la palabra, Isabel? En lugar de accountability. Let me look it up because that's a good one. Sí. To me. Spanish to English. Responsabilidad. Yeah it does say. Responsabilidad. That's all it says. Responsable de uno a otro. So. In English it's a little bit different. En inglés es un poquito diferente. But. It's the idea. Pero es la idea. That I answer to someone. De que yo le de. Yo contesto a otra persona de mis acciones. Okay. That there's a. So we're able to see each other. Así que nos podemos ver. How we act all the time. Cómo es que actuamos siempre. In person. En persona. More than we are online. Más de. Cómo actuamos en línea. Okay. But I. I honestly think. Honestamente yo pienso. Apart from how it makes us feel. Aparte de cómo nos hace sentir. I think that's the only limitation that I can think of. Yo es la única limitación de la que puedo pensar. Every other person I've asked this question all week. A todas las otras personas que yo les he preguntado esto durante la semana. Has to do just with. How they feel physically. Tiene que ver con. Cómo es que se sienten físicamente. When they're around other people. Cuando están alrededor con otras personas. And it's not the same feeling when you're online. Y que no es el mismo sentido cuando estamos en línea. And I agree that touch is important. Y estoy de acuerdo de que el contacto es importante. But the question is. Pero la pregunta es. Is it essential? Es esencial. It's essential for our health. We know that. Es esencial para nuestra salud. Yo lo sé. Physically and emotionally. Físico y emocionalmente. I know that from being in prison for many years. Lo sé. A través. Porque estuve en la cárcel por muchos años. Okay. 30 days with no human contact. Treinta días sin un contacto humano. You notice the difference emotionally. Notas emocionalmente. La diferencia. La diferencia. But it would be hard to put a Bible verse to that. Pero sería difícil el ponerle un versículo bíblico a esto. I am strongly convinced. Yo estoy fuertemente convencido. That if the internet was around at the time of Paul. Que si el internet hubiera estado en el tiempo de Pablo. That we would be watching recordings of the Holy Spirit. Que estuviéramos escuchando. Ver. O estuviéramos viendo. Videos of the Holy Spirit. Videos del Espíritu Santo. Working through Paul. Trabajando a través de Pablo. As he preached the scriptures. Mientras él predicaba. Estaba predicando el evangelio. It's the same thing as writing it down. Es lo mismo que el escribirlo. When the Holy Spirit inspired him. Cuando el Espíritu Santo lo inspiraba. To write the scriptures. Que para que escribiera las escrituras. It's the same exact thing. Es la misma cosa. But I think even more now. Pero creo que aún más en el día de hoy. Because we can see what the person is saying. Porque podemos ver lo que la gente. Lo que la persona está diciendo. Communication. La comunicación. They say is what? 80 or 90 percent. Dicen que es el 80 o el 90 percent. Of your body language. De ello. Está en lenguaje corporal. Okay. So that's most of communication. Esa es la mayoría de la comunicación. When you're just writing something. Cuando nada más estás escribiendo algo. I was even trained in the workplace. Yo fui entrenado en mi trabajo. And if you have something important to say. Que si tienes algo importante que decir. Do not put it in an email. Que no lo pongan en un correo. Okay. Talk to the person in person. Que hable con la persona en persona. Face to face. Cara a cara. So there's no miscommunication of your words. Para que no hubiera ninguna mal comunicación sobre las palabras. Okay. So video gives us the ability. Así que el video nos da la habilidad. To write a letter. De escribir una carta. With context. En contexto. With body language. En movimiento corporal. Okay. Lengua corporal. Lengua corporal. Okay. Lengua corporal. Where they can see your expressions. Donde puedan ver tus expresiones. Donde puedan ver tus expresiones. They can hear your emphasis. Donde puedan escuchar tu énfasis. Donde puedan escuchar tu énfasis. Okay. It's much clearer in communication. Es más clara en la comunicación. I mean audio is even good. El audio es bueno. También. Because you can hear tones. Porque puedes escuchar los tonos. But video. Pero el video. Has got to be one of the best forms of communication. Tiene que ser uno de las mejores comunicaciones. Formas de comunicación. Forms of communication. Over all other forms. Sobre todas las otras formas. Okay. Except in person. Excepto de la que es en persona. Okay. And that's only because of the depth of the quality of the video. Y eso es nada más por la calidad del video. That's the only thing that would affect that. Es lo único que afectaría en la comunicación. If I'm standing up. Si yo estoy parado. And you see my whole body. Y ves a todo mi cuerpo. See all my movements. Y ves todos mis movimientos. It's the same thing as sitting in an audience. Es lo mismo que estar sentado en una audiencia. And seeing a person in front of you. Y ver a una persona in front of you. As somebody raised the objection. Ahora alguien trajo la objeción. When you're preaching though. Bueno, cuando estás predicando. Sometimes God moves on you. A veces Dios te mueve. Over somebody in the congregation. Sobre alguien de la congregación. That you speak to. A la que hablas. Le hablas. My response was. Y mi respuesta fue. Doesn't the Holy Spirit know who's watching the video? ¿Qué no sabe el Espíritu Santo quién está viendo el video? If God has a message for them. Si Dios tiene un mensaje para ellos. He can inspire you to speak to them. No te podría inspirar a ti que les hables a ellos. No te podría inspirar a ti que les hables a ellos. Okay. During the message. Durante el mensaje. So, it's a valid concern. Es una preocupación válida. Es una preocupación válida. Okay. Or. And something that. But I don't think that that limits God. Pero no creo que eso limite a Dios. I think we might not be used to it. Creo que nosotros no estamos acostumbrados. To use technology like this. Usando la tecnología así. But what we're finding out today. Pero lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Throughout all the world. A través de todo el mundo. Is. It's easy to adapt to it. Es que es fácil adaptarse. I love Sunday mornings now. Ahora me encantan los domingos en la mañana. To be honest. Para ser honesto. I almost like it more. Casi me gusta más. Because now all of my favorite pastors. Porque ahora todos mis pastores favoritos. We can listen to all day. Podemos escucharlos durante todo el día. Because everybody's online now. Porque todos están en línea. With easy access. Con un acceso. Fácil. Fácil. Okay. So. Before. Yeah. They might have had the recordings. Antes sí. Quizá tenían los escritos. The recordings. Recordings. Grabaciones. O grabaciones. Antes. Recordings. Okay. But. They wouldn't go up till Tuesday. Pero. No salían hasta el martes. Okay. Or Mondays. O los lunes. So they would record their sermons. Asi que ellos. Um. Grababan sus sermones. But you couldn't hear it till Monday or Tuesday. Pero no los podían escuchar. Hasta el lunes o el martes. Now. Sunday morning live. Ahora. El domingo en la mañana están en vivo. And after that. Y después de eso. The ones you missed. Los que te perdías. They've been live and they're already up. Eran. They were live. Estaban en vivo. And now they're already up. Y ahora ya. Ya estaban puestos. Okay. Up online. So you can listen to them. Oh. Ahora ya están puestos. Apenas están en vivo y ya están en línea. Okay. So now we sit around all day Sunday. Ahora todo el domingo estamos sentados. For hours. Por horas. And listen to all the different sermons. Y escuchando todos los diferentes sermons. For me it's a blessing. Para mí es una bendición. And it's. But I do miss the fellowship. Pero sí extraño el compañerismo. Physical. So. The physical presence. La presencia física. Yes it's. It's big. Si es grande. Okay. But I don't think we can say it's essential. Pero no creo que podamos decir que es esencial. Except for that responsibility part. Excepto por la parte de responsabilidad. Okay. So hey. If you think there's something else missing biblically. Si ustedes piensan que hay algo que nos estamos perdiendo bíblicamente. What would it be? What would it be? Que sería? I've heard people mention Hebrews. He escuchado a personas que mencionan Hebreos. Don't forsake the gathering together. Don't forsake the gathering together. Don't forsake the assembling together. la asamblea. What? The asamblea. Daniel, are you there? No. Daniel is there. Oh, the other. Daniel. Daniel is there. Daniel, are you there? Oh, he's on the phone. I will do. I'll ask him. I'm looking for no, do not abandon the gathering together. What works is that in Hebrews? Do not abandon the gathering. Do not forsake the gathering together of the brethren. That one. No abandonen el. Do not abandon the gathering together of the brethren. Un momento, un momento. Do not forsake. Do not forsake. So exact on the search for this one, but I have to have the exact writing the version that the word they use. What's gathering? Assembling together. But it's Isabel. Do not forsake the gathering together of the brethren. What is it? Que no se les olvide la asamblea, no? No, 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 no. Don't forget. Sí, es en Hebreos, creo. Está en Hebreos 10.25. Dice, no abandonen las asambleas como algunos sepan. No abandonen. Ah, ok. Ok. No, más bien animes unos a otros, tanto más cuanto, más cuanto ven que se acerque el día. Sí. ¿Puede ser Hebreos qué? Hebreos 10.25. O Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienden por costumbre, sino exhortándonos. No dejando de congregarnos. No dejen de congregarnos. No dejando de congregarnos. 10.25. No dejando, oh, it's because of the 24. No dejando de congregarnos. 11.25. No dejando de congregarnos como algunos tienden por costumbre. So, but that gathering together. Pero esa congregación juntos. Um, does that need to be physical? Tiene que ser físicamente. Ok. Yes, it's a tradition. Sí, es una tradición. But if you're not allowed to. Pero si no se te permite. I'm not going to get into a conversation about whether we should with the co-virus, ok? Y no voy a entrar en la, en la, en la plática del COVID. Um, about whether we should or not. Si debemos o no. Ok. But let's imagine there really was a pandemic. Pero vamos a imaginarnos que en realidad existiera una gran pandemia. Or if you yourself have. O si tú mismo tienes. O si tú mismo tienes. Blubonic plague. Alguna plaga como la del. Blubonic. Uh-huh. Blubonic. Blubonic. Pero es un plaga mortal. Where it's killing like in the Roman Empire. Como la del Imperio Romano. There was a plague that killed one out of three people. Había una plaga que mataba a uno de cada tres personas. If you have it. Si la tuvieras. You were supposed to stay isolated. Te tenías que mantener aislado. Ok. And that doesn't mean. Y eso no quiere decir. If you had internet. Que si tienes internet. That it's not the same thing. Que no es lo mismo. It's not like you're not a believer now. No es como que si ahora ya no eres un creyente. And you can't grow. Y no puedes crecer. And you can't be a part of the body of Christ. Y no puedes ser parte del cuerpo de Cristo. If you're not there physically. Si no estás allí físicamente. Ok. No there is. It is possible to be completely connected. Si es posible el que te mantengas totalmente conectado. Now if your reason for not going physically. Ahora si tu razón por no ir físicamente. Is just convenience. Es nada más la conveniencia. A personal preference. O una preferencia personal. Ok. You can't just listen to a sermon. No puedes nada más. Escuchar un sermón. And think you're doing church. Y pensar que con eso ya estás asistiendo a la iglesia. Ok. No. You're listening to teachings. No. Si no que nada más estás escuchando las enseñanzas. Now maybe if you're in a Zoom. Quizás si estuvieras en Zoom. Ok. In a video conference with the pastor. En una conferencia de video con el pastor. Ok. And you are listening to the teaching. Y estás escuchando las enseñanzas. Then you could say. Entonces puedas decir. You're pretty much doing everything you could do at a church. Estás haciendo lo que se hace en una iglesia. Ok. So it's 9 o'clock. We're going to cut it off there. Son las 9 y vamos a dejarlo aquí. Give my wife a break. Dale a mi esposa un descanso. Ok. I'm translating for me. So let's pray. Isabel or Daniel. Either one. So hará. Cualquier de los dos. Sigue con nosotros. Sí. Sin ningún de los dos es con nosotros. Sí. ¿Qué pasó Daniel? Sí. Aquí estoy. Pero le quería dar la oportunidad a Isabel si quería. Pero si no yo lo puedo hacer. Isabel si quiere. No está. Ok. Está bien. Aparentemente tiene algo en la iglesia. Sí. Gracias. Señor. Te damos esta mañana. Padre Santo. Gracias por ministrarnos una vez más. Mediante Robert y Alicia. Padre Santo. Mediante tu palabra. Señor. Pues nos despedimos de esta clase. Pero no de tu presencia. Padre Santo. Te pedimos que nos bendigas este día. Señor. Que traigas convicción en nuestros corazones. Señor. Para seguir aprendiendo. Padre Santo. Señor. Pues ahora. Nos vamos a nuestras actividades. Bendice este día. Bendice a las personas que están aquí.